Ustedes, por ignorancia o por desconocimiento o por mala fe, quieren quitarle esa ventaja al consumidor final. Esa es la razón por la cual se encarecerá el precio de las gasolinas en lugar de bajarlo, porque el precio de venta de primera mano de Pemex se quedaría sin regulación asimétrica. Los efectos de la reforma que quiera aprobar Morena serán gasolinas más caras, diésel más caro, combustibles más caros. ¿Por qué? Porque ustedes estarían quitando la regulación asimétrica que hoy existe en el país. Ese es el artículo tercero transitorio del decreto que estarían aprobando el día de hoy, que dice, en los 30 días siguientes a la promulgación de esta reforma, se elimina, queda sin efectos, toda la regulación asimétrica que la Comisión Reguladora de Energía haya realizado hacia atrás. Es decir, ustedes no sólo quitan la facultad futura de la Comisión Reguladora de Energía para establecer regulación asimétrica a favor del pueblo de México, sino que 30 días después de la publicación de esta reforma, toda la regulación asimétrica, como los ejemplos que he dado, que ha hecho la Comisión Reguladora de Energía en los últimos cinco años, quedan sin efectos.